dicha. Es decir, dices, no tiene sentido reemplazar la constitución de Jaime Guzmán por la de José Antonio Kast. ¿Por qué señalas esto y en qué basas tu argumentación y tu convicción de que se trataría finalmente de una cosa por otra? Bueno, primero, Mirna, compartir la frustración que yo siento por lo menos, que muchos sentimos yo creo, de que el proceso constituyente de los últimos cuatro años no haya llegado a buen puerto. ¿En qué sentido? De lograr un acuerdo transversal, ¿no? En la cuestión de la legitimidad de la constitución en que estamos empeñados desde hace treinta y cinco años de tratar de resolver, estuvo muy cerca de lograrse con este acuerdo unánime de la comisión de expertos, pero desgraciadamente nos fuimos de un extremo, el de la comisión, ¿no es cierto?, con su proyecto refundacional, a esta derecha dura, radical, de republicano que por treinta y tres votos a favor, o sea, todos los votos del Partido Republicano, todos los votos del Chile Vamos, treinta y tres votos, se aprobó este texto que nos va a ser sometido a votación el diecisiete de diciembre. Por lo tanto, lo que yo digo es votar en contra, este es el punto que quiero hacer, no es un salto al vacío, votar en contra es regirse por el actual marco constitucional, la constitución del AGO, que ha sido sesenta y nueve veces reformada. Mira, mira, el ochenta por ciento del texto de esta constitución ha sido dictada después del ochenta y nueve en democracia. Lautaro Carmona, a propósito, dijo hace dos semanas, esta no es la constitución de mil novecientos ochenta. Entonces, por eso yo por lo menos voy a votar en contra. Ya, entonces, dicho lo anterior, vamos a entender desde tu punto de vista por qué tú firmaste un documento con otros abogados, ¿no es cierto?, de abogados que, tal como tú, también está Javier Couso, Juan Ignacio Alarcón, ¿no es cierto?, tu hija también está Andrés Saltíbar. ¿Me equivoco o no que tú lo firmaste? No, pero soy parte de esa comisión. Ah, perdona, perdona. Participé en ese diálogo. Perdona, no lo firmas directamente, es que estaba confundiéndome con Jorge Correa Sutil, a quien entrevistamos. Pero no sé si tú compartes los aspectos fundamentales de este texto, de esta análisis. Sí, claro, sí, claro. Ya, es que ¿por qué te lo pregunto? Porque dice que el texto que se acaba de terminar, ¿no es cierto?, es partisano, es programático, es contradictorio, es populista, ineficiente e ineficaz. ¿Tú compartes esos epítetos? Absolutamente. Yo quiero enfatizar el concepto programático. O sea, aquí lo que nos están tratando de pasar es gato por liebre. Este es un programa de gobierno. Estas son políticas públicas plasmadas en la Constitución. Estas son cuestiones de ley que han sido establecidas en la Constitución. Eso lo han reconocido Natalia González, Jaime Rancidia, Beatriz Evia, yo respeto por supuesto a todos ellos, han reconocido que como se eliminaron las leyes orgánicas a comienzos de año, de hecho, ya no existen las leyes orgánicas en Chile, entonces hubo que ponerlas, dicen, en la Constitución. Pero entonces ellos están reconociendo que hay aspectos legales, que a mi juicio son aspectos programáticos de un programa de gobierno, de políticas públicas que están insertos en la Constitución y eso desnaturaliza lo que es una Constitución. Entonces yo quiero resaltar ese hecho. Mira, el más elocuente es José Piñera, ex ministro del Trabajo de Minería de Pinochet, quien escribió un artículo en Mirna la semana pasada, diciendo algo notable. Él dice, mire, felicito a republicanos, a José Antonio Kast, a la derecha, porque han logrado mejorar, perfeccionar, consolidar la revolución liberal, más allá incluso que la Constitución de 1980. O sea, a buen entendedor, pocas palabras. O como dice, ¿no es cierto?, el aforismo jurídico, a confesión de parte, relevo de prueba. Esta es una Constitución programática. Ya, ¿y qué significa en la práctica para ti, Ignacio, que se apruebe un texto constitucional tal como tú lo estás definiendo, como una, como un texto programático, como un texto que está lleno de elementos que debieran haber sido, no cierto, parte de la ley y no estar consignados en una Constitución? Bueno, te voy a mencionar dos aspectos, muy sustantivos, a mi juicio los más sustantivos de todo. Uno, fíjate que la actual Constitución que nos rige, tiene treinta y un mil palabras. Perdón. Tiene treinta y un mil palabras. Esta Constitución que se nos propone tiene cincuenta mil palabras. O sea, diecinueve mil más. Es una de las quince constituciones más extensas del mundo. Solo comparable, en extensión, a la de Hugo Chávez en Venezuela. Entonces, como ha dicho Jorge Correa, a quien tú citabas, distinguido constitucionalista, a quien nadie va a acusar de ser un termo termocéfalo de ultraizquierda, no cierto? Jorge Correa Sutil ha dicho, mira, esto lleva necesariamente a la judicialización. Esta Constitución termina en el poder judicial, en el Tribunal Constitucional, porque todos estos colgajos que se le han puesto, todos estos aspectos programáticos, todas estas materias de ley, todas estas materias de políticas públicas van a ser susceptibles de interpretación. Ya hay discusión, porque son muy ambiguas. José Joaquín Bruna ha dicho algo similar sobre el tema del derecho a la educación. Entonces, en ese momento de la judicialización, todas estas palabras van a ser interpretadas en un determinado sentido. Ese es un argumento. El segundo, hay que leer la charla del profe Silva, ¿no? Luis Alejandro Silva, que fue el vocero de los 22 consejeros, ¿no cierto?, del Partido Republicano, quien hablándole a su gente, el video está ahí en YouTube, es impresionante. ¿Y qué les dice él a su gente? Para tranquilizarlos, ¿no? Les dice, mire, es cierto que aprobamos el Estado Social, dice. Mire, es cierto que tuvimos que ponerlo en el artículo primero. Pero no se preocupe, porque si usted va a educación, si usted va a salud, si usted va a seguridad social, se va a dar cuenta que los derechos sociales, que el Estado Social es la libertad de elegir. Y yo creo en la libertad de elegir, Minda, pero ese no es el núcleo central del Estado Social y los derechos sociales, que es la solidaridad. Entonces, por eso es una constitución tan marcadamente programática. Por ejemplo, llevamos 30 años discutiendo cómo se financia la educación escolar, básica y media. Aquí se establece en la constitución el voucher, o sea, se financia la educación escolar por estudiante. Ese es el voucher. No se puede financiar en el futuro lo que se llama, por el lado de la oferta, los aportes basales, porque todo tiene que ser por estudiante, ¿no? Bueno, hay muchos ejemplos. ¿Y eso qué implica? Perdona, Ignacio, para detenernos ahí. ¿Qué implica? Porque la gente no entiende esto del voucher. ¿Por qué para ti? Ahí si nos puedes ayudar a entender por qué ese aspecto consagrado en la constitución puede tener efectos no deseados en la... O sea, lo que se pretende que sea bueno puede no terminar siendo bueno en la educación. ¿Por qué? Lo que pasa es que muchos creemos en una constitución mixta, o sea, de provisión y financiamiento público y privado. Eso debe ser la esencia de la constitución, porque esa es la historia de Chile, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a financiar la educación, la educación escolar, básica y media, hay dos posibilidades de financiar. Uno por el lado de la oferta, los aportes basales, de acuerdo a las necesidades de la educación pública, por ejemplo, la infraestructura, como quien dice en forma directa. Eso se llama la oferta. Y otro por el lado de la demanda, la decisión de los padres de dónde colocar a sus hijos. Muy bien, por supuesto que tienen que elegir ellos. Y eso entonces se llama financiamiento por estudiante, ¿no? Financiamiento por el lado de la demanda. Esa es la típica concepción más bien neoliberal, lo que diga el mercado. Yo creo que esto debe ser mixta, que debe tener ambos aspectos. Financiado por el lado de la oferta, por el lado de la demanda, puede sonar muy técnico. Pero esto es una cuestión ideológica, ¿no? Otro ejemplo, la propiedad sobre sus cotizaciones. Esta es la idea, ¿no? Con mi plata no, que ha sido muy exitosa. En la constitución anterior, en la convención anterior, que era un desastre, pero ya hablaremos de eso, ¿no? Bueno, entonces, que la gente tiene la propiedad sobre sus cotizaciones. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo designar o destinar una milésima, una centésima de mi cotización a un fondo solidario. Y si la ley lo establece, sería inconstitucional. ¿Te fijas o no? Entonces, yo creo que hay que sincerar las cosas, ¿no? Mira, ¿por qué, a propósito de Luis Alejandro Silva, que es profesor de Derecho Constitucional, que fue el vocero, como digo, de los consejeros, porque él dice, mire, esta constitución va a dejar contentos sobre toda la derecha y la centro derecha. Lo dice él, ¿no? Y tiene razón. Y yo soy, a ver, yo fui centro izquierda por el rechazo. Yo voté rechazo, al igual que el 62% del país, porque era un desastre. Aquí la responsabilidad o la irresponsabilidad de esa izquierda radical, refundacional, partisana, que nos llevó al borde del precipicio y que no ha asumido ninguna responsabilidad, ninguna. Yo voté por el rechazo. Fui centro izquierda por el rechazo. Desgraciadamente, Mirna, sigo siendo centro izquierda por el rechazo, porque este texto constitucional plasma en la constitución un proyecto de derecha, desde el punto de vista programático, ¿no? Y eso me parece realmente una solución mucho peor que esta constitución actual, que ha sido debatida en democracia, que tiene una ilegitimidad de origen, ¿no cierto? Todos sabemos, pero 35 años después del plebiscito, cuando ha sido reformada 69 veces, ¿no? Yo por lo menos tengo derecho a decir, mire, prefiero seguir sobre la base este camino seguro. Oye, incorporando muchas cosas que están en este texto constitucional, que son interesantes. Medio ambiente, temas de seguridad, de modernización del Estado. Yo tomaría muchas cosas de este texto y los pondría en la actual constitución. Ignacio, ¿por qué dirías tú y cómo te explicas que, dado todo lo que, no solo lo señalas tú, lo señalas Gennaro Arriagada, por de pronto también leían, o sea, hablábamos de Ignacio, perdón, de Jorge Correa. Jorge Correa. Exacto. Incluso Soledad Alvear, fíjate, en una columna. Sí, fue. Muy dura. Muy dura en su columna. Exactamente lo que tú estás diciendo. José Joaquín Bruner. Bruner, muy duro. Exacto. Y no sabemos qué va a votar todavía Soledad Alvear. Pero quiero preguntarte, ¿cómo te explicas que tanto demócratas, a la cabeza de la senadora Jimena Rincón, como Amarillos, a la cabeza del diputado Joanet, ambos exdemócratas cristianos, digan que este texto es mejor que la constitución actual y van a votar a favor? Bueno, yo respeto la opinión de demócratas, la opinión de Amarillos, la inmensa mayoría de ellos, al igual que yo, somos exdemócratas cristianos, ¿no es cierto? Ese es otro tema que algún día habrá que discutir. Ellos están en su derecho, ellos consideran que hay deficiencias, pero que, ¿no es cierto?, sumando y restando el texto, dicen ellos, que se proponen mejor que la constitución actual. Tenemos ahí una diferencia, ¿no? Tenemos una diferencia. Ellos dicen, no es una constitución de derecha, no es una constitución partisana. Yo digo, mire, esto no es materia de interpretación, porque los 33 votos que aprobaron este texto son todos de republicanos, 22 de ellos, o de Chile vamos, 11 de ellos, y los 17 representantes de izquierda votaron en contra. Entonces, no es que uno interprete las cosas antojadizamente, es una constitución aprobada por los consejeros de derecha. Por eso yo decía la opinión de Luis Alejandro Silva, que dice, mire, los que van a estar contentos son entre la derecha y la centro-derecha. En ese sentido es partisana. ¿Qué significa partisana? Es una parte del país que intenta imponerle su voluntad, ¿no?, a otra parte del país. O sea, no es una constitución entendida como un traje a la medida del conjunto de la nación chilena, sino que de una parte de la nación chilena. Pero yo respeto la decisión de Amarillo y Demócrata. Mira, en una columna de opinión, otra ex demócrata cristiana, estaba hablando de Mariana Elwin, dice lo siguiente. Entonces, la pregunta es si seguimos intentándolo o asumimos con realismo que no tendremos la casa de todos. Ella va a votar a favor de este texto constitucional. Es que el realismo, yo estoy de acuerdo con el realismo que señala Mariana Elwin. A lo mejor lo interpretamos de manera distinta. ¿Qué es para mí el realismo? El realismo es trabajar sobre el texto constitucional actual, ¿no? ¿Qué es lo que nos rige? ¿No? Que se ha ido perfeccionando en el camino. Ojo, que se puede modificar por cuatro séptimo. Gracias a Jimena Rincón y Matías Búcaras, la reforma constitucional que presentaron el año pasado y que fue aprobada, ¿no? Está el presidente Ricardo Lagos también a propósito que dio su apoyo, ¿no es cierto?, a la opción en contra. Entonces, a mí lo realista, lo sensato, lo razonable, para evitar un texto constitucional que nos va a llevar durante una década a judicializarlo, a que los jueces, los miembros del tribunal constitucional vivan interpretando, reinterpretando. Por eso lo de Jorge Correa me hace tanta fuerza. Yo creo que lo realista, ¿no?, es regirse por el actual texto, reformarlo en lo que haya que reformar. Y quiero decir dos cosas, Mirna. Y esta es responsabilidad de la izquierda. De aquí al 17 de diciembre. Quiero ser clarito en este tema. Lo digo al final de la columna que tú citabas. Hay un aspecto muy positivo de este texto, que es el umbral del 5%. O sea, el partido que no tiene un 5% de los votos no tiene representación parlamentaria. No es que deje de existir de partido. Como partido no tiene representación parlamentaria. Eso existe en Alemania. Eso es muy importante porque es ingobernable un país con 20 partidos en el parlamento, ¿no? Y lo segundo, ¿no?, es que evidentemente, como ha dicho Mario Marcel, ministro de Hacienda, como dijo Diego Vela, presidente de Revolución Democrática, hay que olvidarse de un tercer proceso constituyente, ¿no? Porque esa sería la cueca al desnudo, voy a decir, para hacerlo suave, diplomático, ¿no? Porque realmente eso la gente no lo toleraría. Entonces, lo realista, como digo, es trabajar con esta constitución. Aquí concluye el proceso constituyente. Concluye mal, ¿no? Porque no hubo acuerdo transversal. Y bueno, después del 17 de diciembre, si gana la opción en contra, todas las encuestas indican que vamos hacia allá. Tú ves que incluso desde la derecha ya hay tres, creo que son 11 parlamentarios, tres senadores y ocho diputados que han dicho que van a votar en contra por otro tipo de razones. Entonces, pero hay que declarar, la izquierda tiene que señalar públicamente, ¿no?, que no habrá un tercer proceso constituyente, porque eso sería una tomadura de pelo a la gente. Ignacio, yo sé que te tienes que ir en cinco minutos, así que quiero que te quedan cuatro minutos. Cuatro minutos. Quiero plantearte un punto que lo ha señalado tu hermano Matías Walker, senador de Demócratas, cuando él dice, sí, hay cosas de esta constitución que no nos gustan, pero para eso están las posibilidades de reformar. Y los críticos a esa postura dicen, perdón, vamos a tener que reformar no con los cuatro séptimos que tenemos hoy día, sino con un quórum de tres quintos. Entonces, ¿es realista pensar que si se aprueba este texto constitucional se pueden modificar aquellos aspectos que tanto Demócratas como Amarillos probablemente quisieran cambiar? Es más difícil, es más difícil, ¿no?, porque obtener un 60% es más difícil que obtener cuatro séptimos. Entonces, yo quiero alabar y celebrar y reconocer a Matías Walker y Jimena Rincón, porque el año pasado lograron la aprobación de esta reforma, que es muy importante. Por eso digo que votar en contra no es un salto al vacío, es regirse por una constitución que en lo que haya de reformarse, insisto, incorporando muchos de los aspectos que están en este nuevo texto, ¿no?, va a ser por cuatro séptimos. Y eso me parece muy razonable. En principio yo no soy contrario al 60%, pero como estamos en este debate que la legitimidad, que no sé qué, que no sé cuánto, yo prefiero irme por ese camino seguro. O sea, el verdadero salto al vacío es aprobar este texto constitucional que se propone, porque insisto, vamos a tener una judicialización de años y décadas de cómo se interpretan estas 19.000 palabras adicionales, ¿no es cierto?, que han incorporado republicano y chilevano. Entonces, ¿para ti es un salto realmente al vacío? Porque suena bien apocalíptico. Bueno, yo no soy apocalíptico, yo creo que hay que desdramatizar las dos opciones, pero si quieres lo digo de esta manera, o sea, aprobar el texto que se nos propone, ¿no?, es transformar un programa de gobierno en constitución, un programa de gobierno que tiene mucha ambigüedad, cuestiones que van a ser materia de mucha interpretación. Entonces, si queremos vivir años y décadas en los tribunales, interpretando, reinterpretando, bueno, claro, entonces podrá la gente votar a prueba. Yo, mira, mientras más lo pienso, y con una sensación de frustración, ¿no?, porque yo hice querido tener una constitución como la de comisión de expertos, estuvimos tan cerca, ¿no?, desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista, ¿no?, desgraciadamente no resultó. Ya, y para cerrar, ¿cómo recibes tú el planteamiento que ha hecho el expresidente Ricardo Lagos de votar en contra de este texto constitucional? Bueno, frente al texto de Republicano, prefiero el texto de Lagos, decía yo, ¿no?, y Ricardo Lagos, una vez más, con su tremendo liderazgo, en una entrevista muy interesante con Rocío Montes en el diario El País, da las razones que son tan sensatas. Él no está defendiendo mi constitución, ¿no?, la del 2005, que además lleva mi modesta firma porque yo era canciller del presidente Lagos. Pero quiero decir, esa reforma, Mirna, del 2005, fue aprobada por unanimidad en el Parlamento, no hubo un solo voto en contra. ¿Te fijas o no? Entonces, yo digo, estamos en un terreno conocido, probado, que no es perfecto, que es perfectible, y bueno, lo iremos, ¿no es cierto?, reformando en la medida de lo posible, como habría dicho don Patricio. Y por lo tanto, yo estoy tranquilo, yo no quiero dramatizar, son dos opciones legítimas, pero yo creo que lo sensato, lo realista, es irse por el texto actual, y ese es el sentido del voto en contra. Bien, pues Ignacio, sé que te tienes que ir. Ignacio Walker, abogado, doctor en Ciencias Políticas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Mirna, como siempre, un placer. Gracias. Bien, vamos a saludar hasta ahora a nuestros auspiciadores. Te esperamos en Valparaíso los días 10, 11 y 12 de noviembre para una nueva versión de Puerto de Ideas. Conferencias, entrevistas y espectáculos pondrán la palabra al centro de la entretención. Destacados pensadores, científicos y artistas de la actualidad en un solo lugar. Conoce el programa y adquiere tus tickets en puertodeideas.cl. Presenta Copeuch. Y tenemos también a Universidad Central, 40 años, formando personas, ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita, gratuidad. Conoce más en posgrados USEN.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto, aquí en Alpampán, en elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años, formando personas, presentaron.